Hoy 30 de julio del 2024, mi nombre es alias Melanie, ingresé a las FARC hace cuatro años con el camarada Nano, cuando comenzó el conflicto con el ELN nos cruzamos hacia este lado, lado Colombia, a reforzar al camarada Héctor Aguilar. Anduve también con mi camarada Corea, anduve con Joani Chucula, anduve con Willy Romero, anduve con Pescao. Siempre que había enfrentamientos con el ELN, siempre aparecía la fuerza pública, o sea, habían desembarcos alrededor de donde estaba Pescao, habían rafagueos de los helicópteros para poder, él, huir con sus tropas. Fui capturada en un combate el 29 de julio, donde el ELN me capturó y pues hasta la presente, a como os decía Héctor Aguilar, de que aquí el ELN agarraba a las mujeres, las violaban, las torturaban, las picaban, las mataban, después que les sacaban informaciones. Pues, hasta la presente, y me he dado cuenta con hechos de que es mentira todo lo que nos decía Héctor Aguilar. Quiero decirle que, que se vengan, que se entreguen, que es la mejor decisión que pueden tomar, de venirse. Que yo sé que ahí hay uno, hay más de unos que están aburridos por el trato que les ha pescado. Que los vacillan, los marean, los tratan mal, las mujeres las discriminan, las agarran a, o sea, a como tratar un perro, ¿sí? Como el que dice, usted no sirve y ya, si nos agarran, es como, como si fueran un juguete. La agarra cualquiera, la agarra al uno, la agarra al otro. Entonces, pues, les, les creo que, que se ven que lo más que es para las mujeres, es que hay mujeres que están aburridas ahí, de tantos tropiezos, les ha dado esto, de tantas amenazas, de tantos regalos y tantos madrasos. Por ejemplo, a mí era uno de los que siempre me decían, que siempre me decían, que siempre me decían, que toda la gente me agarraba a amenazarme, a darme pistolas, que porque yo no servía la panada, que yo, que ni talacama servía, o sea, babosa es que él, sí, o sea, que, que no él debería decirle un matropa allí. Música 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 Música